Este video muestra cómo la Guardia Costera rescataba el martes a los sobrevivientes del naufragio, en el que murieron al menos 30 personas. La embarcación de 40 pies de largo viajaba con más de 100 haitianos a bordo. Cuando los socorristas llegaron, encontraron el barco cerca de Scrub Cay, a 20 millas de donde fue visto por primera vez por un pescador. Según los guardacostas, unas 60 personas estaban en el barco, el resto estaba en el agua y se podían ver muchos cadáveres flotando. Desde el helicóptero les lanzaron agua, alimentos y salvavidas inflables. Todo indica que el barco en el que pretendían llegar a Estados Unidos estaba condenado a naufragar debido a la precaria condición y lo sobrecargada que iba la embarcación, y además no llevaban chalecos salvavidas. Los náufragos habrían permanecido más de una semana en alta mar. Arlene Fernández, Univision Noticias.com.